No tienes que salir a prospectar, pero prospecta cuando estés allá afuera. Cuando vayas a comprar algo de comida, cuando lleves tu ropa a los dry cleaners, cuando estás poniendo gas, dicen que una persona por común intercambia dinero cuatro o cinco veces al día. Hay cuatro o cinco oportunidades de hacer contactos. Dos contactos al día. ¿Pueden hacer eso? Sí, ¿verdad? Si te dijeran cien mil dólares al año por hacer estas siete cosas. Tú las haces, no nos importan los resultados. No nos importa si el contacto que agarras no se mete al negocio. No nos importa si las cuatro o seis prestaciones no se meten. Pero tú los haces. ¿Quién lo hiciera? Si tú haces eso por un año, vas a necesitar unos bonáquiles. ¿Cómo se dice bonáquiles? Viniculares, como se diga. Para ver dónde estabas hace un año. Así de distancia vas a cubrir. Así de drástico va a cambiar tu vida si tú haces estas cosas. Pero la mayoría de la gente, ¿qué es lo que sucede? No son consistentes cuando se trata de esto. Dos contactos diarios, si eres full time, cuatro a siete, a diez, a los que sea. Mínimo. Tienes más horas en el día. Por cierto, yo no te recomiendo que trabajes ocho horas al día. Si tú quieres realmente lograr metas grandes, mínimo diez, doce al día. En la escuela nos programaron, ¿cuánto? ¿Cuántas horas al día? Ocho horas al día. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que te gradúes y hagas una buena, para que hagas un buen trabajo? Los padres. ¿Los padres y tus maestros también? ¿Quién también está yendo a ellos? ¿Quién ha escuchado maestros que dicen que no hagan suficiente dinero? Levanta la mano si ha escuchado a maestros decir eso. Y ellos le dijeron que trabajes ocho horas, ¿cierto? En un trabajo. Si están equivocados en los dos. No lo hagas en un trabajo y no hagas ocho horas. El millonario, por average, trabaja mínimo diez horas. El billonario trabaja mínimo doce horas. A uno de los Walters, el Walmart, le preguntaron, ¿cuántas horas al día son buenas para trabajar? Dijo él. Cualquier doce horas del día son buenas para crecer tu negocio. O sea, trabajar. Pero gente está programada. Oh, estoy cansado porque trabajé ocho horas. Ni están cansados, están programados. De que trabajé ocho horas. Eso es el promedio. Ni están realmente, nuestros cuerpos no están diseñados a cansarnos después de ocho horas. Ahora, sí tiene algo que ver cómo nos protegemos, cómo comemos, si hacemos ejercicio o no. Yo te recomiendo que hagas ejercicio aunque camines. Ve a caminar una o dos minas. Mi consejo. Y cualquier experto de personal development te va a decir lo mismo. Número seis. El cinco. El cinco. Sí, ¿cierto? Ah, estoy viendo si estás poniendo atención. Felicidades. Número cinco. Crecimiento personal diario. O sea, ¿qué libros estás leyendo? ¿Qué audio estás escuchando? Diez páginas de un buen libro al día. La ciencia de hacerse rico. ¿Verdad? Las leyes del éxito por Napoleon Hill. Think and Grow Rich. Piense ya este rico. ¿Verdad? Todos estos libros. Go Pro por Eric Worre. Esa, pues normalmente es el libro que solamente existe en inglés. Go Pro. Go Pro por Eric Worre. El mejor, en mi opinión, el mejor libro, el mejor libro de mercadeo en red. Específicamente de mercadeo en red. ¿Cómo hacer? ¿Qué decir? Tremendo libro. Go Pro. Otro libro. Dos audios que yo recomiendo que, por cierto, los tenemos de venta aquí. El de Jim Rohn, Building Your Network, Parking, Inglés. Era el primer CD que yo escuché en el 2001. Cambió mi vida absolutamente. Si no fuera por ese CD, hubiera parado hacer. Del 2001, hubiera parado el negocio de mercadeo en red. Por ese libro, yo sigo en este negocio. Ahí nos tenemos que cuesta solamente cinco dólares. Esa es la herramienta por la que yo sigo en este negocio. Puestan cinco dólares. Solamente hay como diez. Ahí. Y otro audio, que es Robert Kiyosaki, donde Robert Kiyosaki, el autor de Raise That Word, de Padre Rico, Padre Pobre, habla de la industria de mercadeo en red y por qué es una buena industria. Por qué tú deberías hacerlo. Eso es tremendo información para tus prospectos. Si tú tienes un prospecto que no está muy abierto a mercadeo en red, deja que escuche esto. Dile, escucha esto, brother. Si yo te doy esto, lo vas a escuchar, ponle valor. Si yo te doy esto, lo vas a escuchar, sí, perfecto. ¿Para qué día lo vas a escuchar? ¿Mañana me lo pueden regresar porque ya lo escuchaste? No, mañana no, pero el martes. Se llama Business of the 21st Century. También están de venta aquí afuera. Solamente hay unos quince de esos. Y esos quince. Si los quieren, ahí después de que acabemos, los pueden agarrar. Ahorita tenemos que hacer el entrenamiento. Pero ahí están, tenéis los bien. Personal Development Diario. Diez páginas al día o treinta minutos de un buen audio. Todos los días. 72% de los millonarios allá afuera hacen crecimiento personal diario. Solamente el 19%, no, 18% de los que no son millonarios hacen crecimiento personal. Qué interesante, ¿verdad? It's true. Están escuchando la radio. ¿Todavía está el cucuy? ¿Todavía existe el cucuy? Sí. ¿El del radio? Sí. ¿O ya no? Es que uno escucha el radio, ¿verdad? Anyways, escuchaban el cucuy y ahora escuchan lo que está ahora. Lo que me pasó el cucuy, ¿verdad? También, también tienen lo que miran. Llegan a la casa, miran el juego, miran las novelas. ¿Cuánto te está ayudando eso a ti? ¿Cuánto va a cambiar tu vida? Nada. ¿Verdad? Escúchale que hay una nueva novela que va a salir de Griselda Blanco. ¿Verdad? Bueno, es un otro tema. Pero en ese caso, yo llego y yo veo mis short grabados. Veo Shark Tank. Puros emprendedores. ¿Verdad? Y luego inversionistas que invierten en las ideas de sus emprendedores. Eso yo me encanta. ¿Ves? Miro, por ejemplo, los entrepreneurs que crearon América. Dale Carnegie, el autor de How to Winner's Influence People. Henry Ford. ¿Verdad? Hablan de él. De Rockefeller. ¿Verdad? De todas estas personas están hablando. Billionarios. Los hombres más ricos en el mundo en ese tiempo. Los que construyeron este país. ¿Ok? Muy interesantes esas historias. Bueno, número seis. Tienes que atender y promover todos los eventos grandes. El próximo evento que nosotros vamos a hacer va a ser en la tercer, el tercer sábado de marzo. ¿Ok? Va a ser aquí también. Solamente van a ver 500 asientos porque es el cuarto más grande que tienen aquí. 500 asientos solamente van a ver. Ese se va a hacer soldado porque ahora vamos a ganar nuestro grupo y el grupo de Daniel Pacheco. Antes de que empiece marzo, estos boletos se van a vender. Pre-sales solamente son 10 horas igual que este. Y ese va a ser un evento hasta más largo, una capacitación más larga. Ese es el primero. ¿Está bueno por ser el primero? Sí. Denle un aplauso al evento. ¿Cuál es la fecha? Dos sábados después del ocho. Son ocho. Luego llega el quince. El veintidós. ¿Cierto? Sábado veintidós de marzo. Pueden pre-comprar sus boletos el día de hoy. Lo que van a hacer es que a Iván o a Denise le van a dar su nombre. ¿Cuántos boletos compraron? Lo van a apuntar en tu correo electrónico. Te vamos a mandar una confirmación de que tú compraste esos boletos. Porque esto va a estar soldado y lo vamos a poner en Facebook. ¿Ok? Un link donde la gente puede comprar por medio de Facebook sus boletos. Cuando lleguemos a los quinientos boletos, that's it. Ya no aceptamos nadie más. ¿Ok? Y Daniel Pacheco y yo vamos a hacer ese evento juntos aquí también. ¿Ok? So, nada más. Un profesional en que realmente está comprometido, promueve y obviamente atiende estos eventos. No se los pierde por nada. El lanzamiento de Lucrezon es abril 15 es? 12. 12. Abril 12 en el Convention Center. Ese evento, no hay razón por qué perder eso. Estos eventos no te los pierdas por absolutamente nada. Número 7. Fácil. Comprometete por un año a seguir tus 7 absolutos. Por un año, 7 absolutos. Es fácil uno emocionarse. Sí, voy a hacer esto, ahora sé lo que voy a hacer. Y vienen por una semana. Esta semana van a venir. Luego la próxima semana posiblemente. La tercera semana se les olvidó. ¿Por qué crees que tener éxito y resultados no es muy difícil? ¿Sabes por qué? Porque nadie lo está intentando. That's not the one that I have. Primeramente, hay ciertas claves que tienes que saber para invitar adecuadamente. Número 1. Tienes que tener confianza. Entre más tú atiendes y más tú invitas y más tú estás haciendo negocio, más confianza vas a tener. Y si no tienes confianza, acuérdate, actúa como sí. Pretende de que tienes confianza. Número 2. Siempre mantiene el control. El que está haciendo las preguntas siempre controla la conversación y la situación. El que está haciendo las preguntas siempre está en control de la conversación y la situación. Entonces tienes que siempre mantener control. Número 3. Tienes que cuando estás invitando, siempre estar deprisa. No tienes tiempo para explicarle el negocio. Lo estás llamando para invitarlo, no para explicarle. Entre más hablas, más juzgan. Entre más les dicen tú a ellos, más tienen que juzgar para decir que no. Entonces siempre tienes que estar deprisa. Y naturalmente, por naturaleza, todos nosotros estamos más atraídos a gente que tienen algo pasando su vida. ¿Sí me explico? Gente que está deprisa, gente movida. Naturalmente estamos atraídos a gente así. Entonces el estar deprisa sirve de esa manera también. Número 4. Tienes que enseñarles valor. Obviamente cuando lo estás invitando, le estás ofreciendo algo que tú piensas que tiene valor para ellos y la vida de ellos y las familias. Y número 5. Quitárselo. ¿A qué me refiero? Tú no tienes que explicarle nada. Si alguien me dice, me andan con muchas preguntas, simplemente le digo, mira, posiblemente esto no creo que es para ti. Y como te dije, estoy deprisa, me tengo que ir. Yo se los quito. Porque yo soy el que tiene la oportunidad. ¿Sí me explico? Entonces vamos a entrar con varias invitaciones. La primera. ¿Qué estás haciendo tal día que sea el sábado? Oye, Javier, mira, déjame te pregunto algo, brother. ¿Qué estás haciendo el sábado a las 10 de la mañana que es más importante que aprender cómo ganar $10,000 al mes? Eso es bien directo. Ahora, si él gana, por ejemplo, $2,000 al mes, a lo mejor $10,000 es un número muy alto que no puede captar. So, modifica ese número si necesario. A lo mejor el número para eso es $4,000, $5,000. Si realmente estamos hablando de Javier, el número sería $100,000. ¿You know what I mean? Oye, Javier, ¿qué estás haciendo este sábado? Porque yo sé que eres un hombre muy ocupado y yo estoy deprisa porque no tengo mucho tiempo. Pero mira, ¿qué estás tú haciendo el sábado a las 10 de la mañana, bro? Que es más importante de cómo aprender cómo ganar $100,000 al mes, brother. ¿Qué estás haciendo ese día? ¿Algo más importante que eso? Perfecto, bro. ¿Sí me explico? Eso es una manera de imitar. Y entre más lo practicas, más rápido. ¿Pero de qué se trata? Pregúnteme, ¿de qué se trata? Como te dije, de ganar $10,000 al mes. ¿Estás interesado o no? Sí. Sí, ok, perfecto. Llego por día a las 9 y media, tenemos que llegar temprano. Te voy a introducir a un caballero que está ganando muchísimo dinero. Me está ayudando a mí, a muchísima gente. Y te va a enseñar cómo puedes tú hacer eso y enseñar cómo tú puedes hacer eso. Si ves, la confianza, la postura tiene mucho que ver. Estamos haciendo por esto rápido. Si yo pudiera, ¿te interesaría? Y la segunda parte, ¿estás serio o estás seguro o no? ¿A qué me refiero? Si Javier, por ejemplo, es un amigo mío y yo sé que él es amigo mío y yo sé de que él ha querido un nuevo BMW. Yo le llamo, José, ¿cómo estás, brother? Conversación así, breve. Y le digo, mira, la razón por qué te llamo, profesor, yo sé que estás ocupado, yo también. Tengo una cita por hacer, tengo un evento que tengo que ir. No tengo mucho tiempo, pero la razón por qué te llamaba, profesor, si yo pudiera enseñarte cómo comprar ese BMW que has querido por tanto tiempo, ¿te interesaría? ¿Qué creen que me vas a decir? Claro. Sí. Perfecto. ¿Estás en serio o no? Porque yo estoy en serio. Y como te dije, estoy de prisa. ¿Estás en serio, Javier? Perfecto. Nos tenemos que ver las próximas 24 horas. No digas el próximo día. En las próximas 24 horas. Aquí nos podemos ver. ¿Sí ven la diferencia? Nos tenemos que ver las próximas 24 horas o invítalo al próximo evento. Aquí simplemente te estoy dando diferentes herramientas, diferentes maneras de que tú puedes invitar a tus prospectos. ¿Ok? Te digo, ok, tengo algo más grande que Facebook. Nos tenemos que ver inmediatamente las próximas 24 horas. Aquí vemos en el store, pues en tal lugar, tal lugar. ¿Sí ven? Esto es para la gente que tiene visión así, que están interesados en la oportunidad. Y ese es el tipo de personas que tú quieres atraer. Gente que está, que siempre buscan mejorarse. Pero tu postura tiene mucho que ver. Y número cuatro, es en tres pasos. Tengo algo importante que enseñarte. Se va a tardar unos 15 minutos. A lo mejor es para ti, a lo mejor no. Eso es una manera muy simple, con tres pasos. Mira, la razón por qué te llamo, pero estoy deprisa. Pero mira, te llamo porque tengo algo importante que te tengo que enseñar. Se va a tardar unos, va a tomar unos 15, 20 minutos de tu tiempo. Y posiblemente te va a ingresar o no, yo no sé. No te prometo nada. Pero me quiero sentar contigo. ¿Qué día sirve mejor para ti? ¿El viernes o el sábado? Damas y caballeros, cuando tú estás haciendo una cita, nunca lo dejes así a la mierda. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Nos podemos ver en el 2020, ¿verdad? O sea, ¿cuándo nos vemos? ¿El viernes o el sábado? Dos opciones. Eso es lo que está pasando. Estar aquí en el medio y tú lo estás poniendo en una esquina, ¿verdad? ¿Cuándo nos vemos? ¿El viernes o el sábado? Pues el sábado, perfecto. ¿La mañana o la tarde? La mañana. ¿Las 10 o a las 11 sirve mejor para ti? A las 11, perfecto.